2016 ha sido el año en que la Delegación de Cultura ha querido reforzar la presencia de su actividad en la calle y muy especialmente en Las Chapas y en Nueva Andalucía. Potenciar y dar a conocer a nuestros artistas locales, crear en definitiva una agenda de calidad y también por supuesto colaborar con otros organismos como por ejemplo la térmica que sabéis que a lo largo de todo el año hacemos no solamente exposiciones sino también numerosos cursos y talleres y por supuesto como no dar a conocer nuestro patrimonio histórico. 323 actividades literarias se celebraron durante el pasado año distribuidas en acontecimientos culturales como la Feria del Libro, los cursos de verano de la UMA, el Aula de Mayores y los talleres de lectura entre otras. En la creación de nuevos espacios culturales la responsable del ramo Gemma Midón ha destacado en Marbella la creación de la nueva Escuela de Adultos y en San Pedro Alcántara el Centro Cultural Rosa Verde y el futuro Centro de Artes Escénicas del Ingenio. En Artes Escénicas las iniciativas fueron 151 destacando el Teatro para Escolares por donde pasaron 7.000 alumnos. A los 18 espectáculos del Festival de Danza se sumaron otras 14 actuaciones además de novedades como los ciclos de latidos musicales y musicoterapia. El cine también estuvo presente en la agenda cultural con 106 proyecciones. En cuanto a la apertura de los yacimientos, que como todos sabéis también este año se amplió para abrirlo los viernes, sábado, domingo y días festivos, hemos tenido 1.990 visitas a lo que hay que sumarle la colaboración con otras entidades, total suman 2.225 y si a ellos le sumamos los escolares estamos hablando de en torno a 4.000 personas. La apuesta por el patrimonio se ha dejado notar con la consolidación de las segundas jornadas destinadas a la difusión del legado histórico-artístico mediante un ciclo de conferencias en las que participaron medio millar de personas. Además, la instalación de cámaras de videovigilancia a los yacimientos y la realización de la primera prospección subacuática frente a las termas romanas de Guadalmina. Para este año la responsable de Cultura ha avanzado que el reto será sentar las bases para el inicio de la recuperación del trapiche del Prado. El consistorio ya ha dado el primer paso. Una empresa que va a hacer ese estudio de diagnóstico que no es otra cosa que saber la situación en la que se encuentra actualmente para poder hacer esa primera fase porque evidentemente el trapiche para recuperarlo hay que hacerlo en varias fases no solamente por lo costoso que lo va a ser sino también por la complejidad de la obra. Otros datos completan el balance de Cultura en el apartado de Exposiciones. formación con los talleres de Arte y Cultura el Conservatorio Municipal de Música y Danza además de la actividad de las cinco bibliotecas del municipio a las que ahora se suma la nueva sala de estudio del Centro Cultural Rosa Verde.